Llegó la muerte con el alba y en los primeros rayos de sol tú ya no eras tú. Ahora eres recuerdo, espejismo, un fantasma vano de aquello que ocurrió hace tiempo. Eres un sillón encarado a una televisión apagada, las cenizas, el alumbre, el olor de los pimientos y tomates, de la tierra, del campo, de los frascos, del fuego. Al final siempre somos aquello que nos gusta, aquello de lo que nos rodeamos y ahí está la belleza. Que sin quererlo nos hacemos inmortales a cada instante en los colores y olores de aquellos que nos recuerdan. Y en esto la muerte es menos muerte porque te vas pero estás, porque te llevan pero vuelves y hoy y mañana y siempre nada pero sigue siendo todo. Gracias por ver el video.